. Alicia era como... como un imán. Todo el mundo se giraba al verla. No podías apartar la vista de ella, ¿sabes? Era... No sé, tenía... Tenía algo. Era diferente a los demás. He oído que ganó mucho dinero trabajando en La Fresa, ¿no? Con eso se compró el chiringuito de la playa. Sí. Estaba segura de que iba a ser el mejor bar de todo el Guadiana. ¿Y eso cómo lo sabes? Se lo viste decir en alguna de las grabaciones que le hacías. Sí. Es que no... No me atreví a hablar con ella. ¿Qué más escuchaste en esas grabaciones? Supongo que en algún momento saldría el nombre de Duarte. Es que me he preguntado unas cosas que... Que pasaron hace ya mucho tiempo. Y yo con toda esta mierda que me han estado dando es que no me acuerdo de nada. Bueno, hace 12 años tuviste salir alguien del barco, ¿no? Alguien que era Duarte y que se lanzó por Alicia. No tenía cara. Era así cuando Duarte se metía en alguien. ¿Cómo era el barco? ¿Recuerdas? Pues... No era... No era un barco. Era más bien... Una barcaza. ¿Sabes si tenía nombre? Igual... Algo en portugués o... Pero es que no sé, Sara, no sé. De verdad, no te puedo ayudar porque es que no me acuerdo de nada con la mierda las pastillas. ¿Y si dejas de tomarlas? Mario, yo creo que hace 12 años tuviste algo muy importante. Algo que relaciona a Alicia y a Duarte y que creo que eso hoy nos ayudaría a encontrarla. ¿Pero te crees que yo no quiero que aparezca? Aunque solo sepa que el pueblo nos deje en paz. ¿Y si lo intentas? ¿Y si lo intentas durante unos días? No. Sara, que ya la dejé de tomar cuando supe que Alicia había desaparecido. Y todo volviese como antes. Es que no... De repente es como si no fuese... Como si no fuese duelo de lo que pienso ni de lo que hago. No... Mario... No lo puedes entender, Sara. Sí que lo entiendo. Y entiendo que tengas miedo. Lo entiendo perfectamente. Es que no sé quién puede ser sin la medicación, Sara. Y si... Y si todo el mundo tiene razón. Y eso es lo que soy. Una sesión... Es que... Es que a lo mejor solo soy eso. Mario, no digas eso. A lo mejor solo soy un asesino... No... No digas eso. No digas eso. Y mi sí